Padre Nuestro del Cielo Tu Nombre Santo, Ema Que Tu Reino venga pronto Tu Voluntad también Ven aquí como es El Cielo, que el Cielo venga Aquí como es El Cielo, que el Cielo venga Aquí El Cielo aquí El Cielo aquí El Cielo aquí El Cielo aquí Mi Padre Nuestro del Cielo Tu Nombre Santo, Ema Que Tu Reino venga pronto Tu Voluntad también Ven aquí como es El Cielo, que el Cielo venga Aquí como es El Cielo, que el Cielo venga aquí El Cielo aquí El Cielo aquí El Cielo aquí El Cielo aquí Y Tuyo es el Reino Tuyo es el Poder Tuya Es la Gloria por siempre Amén Y Tuyo es el Reino Tuyo es el Poder Tuya es la Gloria por siempre Amén Y Tuyo es el Reino Tuyo es el Poder Tuya es la Gloria por siempre Amén Y Tuyo es el Reino Tuyo es el Poder Tuya es la Gloria por siempre Amén Y Tuyo es el Poder Tuya es la Gloria por siempre Amén Y Tuyo es la Lucia Tuyo es el Poder Tuya es la Gloria por siempre Amén El reino tuyo es el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino tuyo, es el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Amén, siempre amé. Amén. Amén. Y tuyo es el reino tuyo, es el poder tuya, es la gloria. Por siempre, amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria Por siempre, amén Tuyo es el poder Tuya es el poder Tuya es el poder Tu nombre santo es Que tu reino Que el cielo venga aquí Cada nación Se escuchará tu nombre Y toda lengua confesará Cada pueblo dirá Cada familia dirá Porque tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es el reino Tuyo es el poder 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 Tuya es la gloria por siempre, amén Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Tu presencia está en este lugar Disfrutamos tu presencia Tu presencia está aquí Tu doce presencia está en este lugar Tu doce el reino Tu doce el poder Tu doce la gloria El cielo está aquí El cielo está aquí Es indudable tu presencia en este lugar Trayendo salidad Trayendo libertad a los pueblos Amén 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 En tu presencia En tu dulce presencia Es ahí donde nos postramos ante mí Solo en tu presencia Hay sanidad Hay libertad Hay gozo Hay paz Hay consolación Oh, hay sanidad Solo en tu presencia 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 Hay sanidad Hay libertad Hay sanidad Hay libertad Tu presencia Tu presencia Jesús 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias! 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 Tu reino es para siempre ¡Gracias! 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 En el lugar donde te encuentres ¡Gracias! ¡Evata tus manos y adorare! al que es y por siempre será a Jesús adora a Jesús la fuente de amor Él es tu paz Él es tu Padre eterno adora a Jesús todas las naciones escucharán y sabrán que hay un solo Dios Él gobierna sobre todo cada nación adorará a Jesús el Señor nos unimos a los ángeles a adorar al Rey Él es tu Padre 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 ¡Sus! ¡Sus! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video